¿Qué es el relleno de los rellenos? Principalmente hay que explicar que hay dos tipos de relleno, un relleno que es permanente y otro que son temporales. Los rellenos temporales tienen la particularidad de que son rellenos un poquito más esponjosos, no son rellenos tan duros, pero deben de ser aplicados de forma regular. La media de aplicación de estos rellenos suele ser cada seis meses. Los rellenos permanentes son rellenos menos esponjosos que los rellenos temporales, pero tienen el beneficio de que una vez aplicadas ya no necesitan ninguna aplicación posterior. Al paciente siempre se le explica que en las 24-48 horas posteriores a la aplicación del mismo deberá tomar medidas antiinflamatorias como mucho hielo o obligación de algún antiinflamatorio. Por lo demás, son mínimos los efectos secundarios. Vamos a aplicar un tratamiento de relleno de surcos nasoginianos. Como su nombre indica, son los surcos que están cercanos al área nasal, al área de la nariz. Este tratamiento lo que va a producir es el relleno de estos espacios y vamos a tener una mejora inmediata. Los pacientes se van para su domicilio con el relleno. Como he dicho anteriormente, el tratamiento es indoloro. El paciente apenas nota una ligera molestia. Vemos como hemos introducido la agujita y depositamos en el espacio donde tiene el huequito una pequeña cantidad de producto que al se retirar la aguja, masajeamos y hace que ese espacio quede relleno. Por lo tanto, el resultado, como veis, es inmediato y muy satisfactorio. Posteriormente, realizamos la aplicación de una pomada antiinflamatoria y podemos comprobar cómo el resultado es muy bueno. Este mismo relleno lo podemos utilizar también para realizar aumento de pómulos, para realizar aumento de labio. Con resultados prácticamente cercanos al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!